Pese a la alerta mundial por el coronavirus, la que puede ser prevenida mediante el aislamiento social, las universidades públicas del país reingresaron a clases presenciales tras las vacaciones de Semana Santa. En la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unanmanagua, por primera vez se observó en las entradas del recinto la ejecución de medidas sanitarias ante la pandemia, al aplicarle alcohol a cada estudiante. Sin embargo, está pendiente la toma de su temperatura y la devolución a sus hogares si muestran calentura y otros síntomas como gripe. Como puedes observar, ahorita ya están implementando las medidas y conforme va pasando el tiempo, pues supongo que van a ir incrementando cada vez las medidas, como el distanciamiento, los salones pues de igual manera van a ir tomando los docentes y los estudiantes y las autoridades en sí todas. En los baños sí hay jabón líquido, no en todos, pero sí en su mayoría hay y el alcohol gel en las aulas no, cada quien anda al suyo. Algunos han decidido quedarse en sus casas, algunos estudiantes, ¿has visto que hay poca afluencia o realmente está normal? Pues realmente ha estado normal lo que estábamos viniendo. ¿Están viniendo todos en tu aula? Sí, en mi aula sí. Mientras tanto, las universidades privadas mantienen la modalidad de clases en línea, pero el Consejo Superior de las Universidades Privadas, COSUT, reconoce que hay debilidades porque detectaron que un 30% de sus docentes no están adecuados al sistema tecnológico. Entonces, es una situación que es muy subgénero, que hay que entenderla, ¿verdad? Porque a pesar de que se toman todas las medidas de seguridad en las universidades, las distancias en las aulas de clases y la entrada, ¿verdad? La parte de la higiene y todo, y recordarle siempre a los muchachos, ¿verdad? Que hay que guardar distancia, lo que se le llama el distanciamiento social. Pero hay unos estudiantes que quieren llegar, o sea, más a los de primer ingreso, los de primer ingreso que están acostumbrados a ir a clases, ¿verdad? Entonces, ellos todavía, entrar al sistema en línea parece que les está costando más que a los estudiantes que ya son de año segundo, tercero o cuarto año. Quienes también retornaron a las aulas de clases son los estudiantes de los colegios públicos. Y a pesar de que se anunció la activación de protocolos del Ministerio de Salud relacionados con las medidas de prevención ante la COVID-19, la afluencia de estudiantes en estos centros de estudio fue mínima. Esta mañana en los centros de estudio se han instalado los protocolos de actuación derivados de las orientaciones del Ministerio de Salud y tomando en cuenta los protocolos de educación preventiva para el cuido de la salud que han sugerido instituciones internacionales especializadas como la OMS, la OPS, como UNESCO, como UNICEF, entre otros. Mientras tanto, las universidades como la UNAM Managua, en cuanto se conoció de la llegada del coronavirus al país, se vio como los estudiantes decidieron no llegar a clase y la afluencia fue mínima. Sin embargo, a partir de este lunes, se notó que había una presencia normalizada de estudiantes. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.